La fiesta, hay la fiesta, revolando una tradición Con las calles, desanqueados, con los novios, con ilusión Un día tenga la nación, hasta que te pude ver Estaba casado en un mes, hasta que yo me enamoré Estaba casado en un mes, hasta que yo me enamoré Me parece a la reina, cuando sale de palacio Me parece a la reina, cuando sale de palacio Me parece a la reina, cuando sale de palacio Me parece a la reina, cuando sale de palacio Me parece a la reina, cuando sale de palacio Me parece a la reina, cuando sale de palacio Me parece a la reina, cuando sale de palacio Me parece a la reina, cuando sale de palacio Me parece a la reina, cuando sale de palacio Me parece a la reina, cuando sale de palacio Me parece a la reina, cuando sale de palacio Me parece a la reina, cuando sale de palacio Me parece a la reina, cuando sale de palacio ¡Gracias! 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 Mira, esos son los que te van a casa. Esos son los que vienen. ¡Gracias! 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 Me voy a por el dinero! ¡Ahora! ¡Gracias!